de las tradiciones, de las costumbres, y ahí la religión. No hay pueblo culto en el mundo que no profese, porque en la profesión de la religión va la fe, la esperanza y la devoción de los pueblos. Y aquí estamos en un acto de civilidad para ser testigos de un símbolo que le dio identidad y le dio libertad a la patria mexicana. El estandarte del padre fundador de la patria mexicana fue la emblemática Virgen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, la que las y los mexicanos, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, en la alegría, en la derrota, en la tragedia, recordamos a nuestra Basílica de Guadalupe. Y ahí está la cultura mexicana, en este gran emblema, en esta gran deidad, a quien rendimos culto y a quien reverenciamos, las y los mexicanos. Y hoy, con orgullo y con especial respeto y veneración, aquí estamos para entregar esta guadalupana de plata al pueblo de Guerrero, al pueblo de México y al mundo entero.